Hoy viernes 3 de diciembre, Día del Médico y Día Internacional de la Discapacidad. Les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Saludamos a nuestros televidentes del municipio de Pelaya que nos ven a través de Pelaya Informativo. Cuatro menores que fueron intervenidas por el ICBF, por supuesto estado de abandono de parte de su progenitora, están nuevamente a su cargo bajo supervisión de dicha entidad, ya que se consideró que no era una conducta recurrente. Se iniciaron todas las valoraciones iniciales a cargo de psicología, trabajo social, nutrición, encontrando por ejemplo para este caso de las niñas que no habían sido sujetas de maltrato ni de otro tipo de violencias, de tipo físico, psicológico o emocional, pero sí en materia por ejemplo de nutrición, tampoco un estado muy de riesgo o grave, pero sí un poco de bajo peso y talla digamos para la edad. Yo tengo cinco días de estar pidiendo permiso en mi trabajo para arreglar esto y no me lo arreglan. La comunidad enardecida se tomó la oficina del CIPEN en Valledupar la mañana de hoy, manifestando irregularidades en la asignación del puntaje del CIPEN, ya que según manifiesta viven en Estratos 1 y les llegó el puntaje demasiado alto. Allá adentro estaban permitiendo esa corrupción, que se volaran y estaban pagando para dejar pasar a la gente. Nada, vine aquí, el funcionario lo que me dijo fue que yo tenía que esperar, cuando tengo que esperar, necesito el CIPEN de mi mamá. Población en condición de discapacidad se manifestó hoy por las calles de la capital del CESAR, exigiendo políticas públicas que les permitan tener una vida digna. Que se acuerden de que ellos también existen, así como hay programas para los animales, también que haya programas para ellos que no salen por ningún noticiero, por ningún medio. El representante a la Cámara por el Departamento del CESAR, Cristian José Moreno Villamizar, está en la lupa de la Universidad de Externado, debido a que mediante un derecho de petición, la Red de Verdurías de Colombia pide investigarlo por el título de mágister en Derecho Administrativo y de especialista en Contratación Estatal. Hay un doble matrimonio entre el exgobernador del CESAR, Mauricio Pimiento Barrera, y el precandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga. De un lado están los lazos políticos que unen a los dos dirigentes, y del otro, la unión de sus hijos María Cristina y David, quienes se casan este fin de semana en Valledupar. Como quien dice, con Zuluaga y Pimiento, es el cuento. En el corregimiento de Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio de El Paso, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de Adalberto Chávez Baño, de 28 años. Esta persona falleció cuando era atendida en un centro médico. Un nuevo asesinato se registró aquí en el departamento del CESAR. Un venezolano, identificado como Lucián de Rincón Urdaneta, de 27 años, fue ultimado a bala en medio de un hecho registrado en el municipio de El Copey. En este mismo hecho, dos menores de edad resultaron heridos. En delicado estado de salud, permanece en una clínica de Valledupar Arnold Arroyo, quien fue atacado de cuatro puñaladas en medio de una riña registrada en el municipio de Pueblo Bello. El afectado supuestamente fue agredido por alias El Poli, quien ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes. La Procuraduría General de la Nación adelantó más de 180 investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de gobernadores y alcaldes en los compromisos del Plan de Alimentación Escolar. Y que no me digan que es que no tienen el presupuesto, porque las investigaciones son casualmente por la dilapidación y la mala distribución de los presupuestos que desde el nivel central y desde el Ministerio de Educación se están entregando. Supergiro lanza el raspa y listo. Un nuevo juego de azar que permite entregar los premios en el mismo lugar de compra del tarjetón. Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante.